O elegimos a los mentirosos que hablan de la transformación donde la única transformación es convertirnos cada día más pobres mientras que la basura era casa, cada día está más rica o el verdadero cambio, volver a pasar las ideas de la libertad Lo más importante y es algo que tenemos que tener bien y claro estamos frente a un momento bisagra de la Argentina este año que viene, en el 2023 no se trata solamente de una elección se trata de un verdadero cambio de época estamos frente a una oportunidad histórica o elegimos a los mentirosos que hablan de la transformación donde la única transformación es convertirnos cada día más pobres mientras que la basura era casa, cada día está más rica o el verdadero cambio, volver a pasar las ideas de la libertad pero claramente esos voceros esos voceros de la transformación que lo único que proponen es más impuestos más Estado, más pobreza y políticos más ricos dicen que esto no se puede que somos demasiado abruptos y como quieren cambiar 100 años de decadencia con buenos modales esto se arregla poniendo huevos pero claro para ellos es el modelo el modelo de la casta la rinde el modelo de la casta es el que a ellos les permite estar bien olvídense nada son ustedes en el plan de la casta la casta lo único que les importa es ganar vida y si ustedes se tienen que morir en la miseria nada les importa los van a seguir condenando más que nunca en el 2023 son ellos o nosotros por eso me parece súper relevante que discutamos de qué se trata el modelo de la casta porque algunos con buenos modales o en una tortuga embarazada en cámara lenta con globitos y colores y otros en un fórmula 1 con la violencia de los socialistas o a velocidad supersónica la velocidad de los trozos todos proponen el mismo modelo de miseria donde lo único que cambia es la velocidad el modelo de la casta a el que ninguno de ellos se opone es a esa idea nefasta que dice donde hay una necesidad nace un derecho y la realidad es que cuando hay un derecho y alguien otorna un derecho ese derecho alguien lo tiene que pagar y como los recursos son finitos nos encontramos al problema de necesidades infinitas y recursos finitos frente a esa situación para los economistas esto no es un problema de hecho digo no sería un digno heredero de Adam Smith si dijera que eso no sabemos la solución la solución es la propiedad privada los mercados libres y precios que se expresen libremente sin embargo esa hermosa metáfora que desarrolló Adam Smith no es la que le gusta a los colectivistas no es lo que les gusta a aquellos que le quieren transformar en su vida en algo miserable a ellos les gusta la garra del Estado el Estado presente la mentira del Estado eficiente Friedman decía que había cuatro formas de gastar ustedes podían gastar el dinero propio o el ajeno y los podían gastar en ustedes o en otros ¿cuál es la forma más eficiente de hacerlo? de gastar el dinero propio en uno mismo básicamente porque ustedes saben lo que les costó ganarla y saben lo que quieren consumir nadie mejor de ustedes que lo que quieren consumir y al mismo tiempo cuando uno gasta el propio dinero en otros lo van a ver ahora en unos pocos días tratan de quedar bien con lo menos posible es decir minimiza los costos y cuando van a gastar el dinero de otro en uno se produce el despilfarro ahora bien ¿cuál sería la peor manera de gastar? sería gastar el dinero de otros en otros es decir justamente esa mentira del Estado de bienestar esa mentira del Estado eficiente a ver cuando estos farsantes los que ya fracasaron cuando los mintieron diciendo que traían el cambio y que ahora solo quieren transformarnos en más pobres cuando dicen que no importa el tamaño del Estado que lo que importa es que sea eficiente ¿acaso a ustedes no les importa cuando le están robando el dinero del bolsillo? ¿qué le importa si le agarran de modo eficiente si me la están robando? ¡Gracias!